...de los ensayos del musical Avenida Q para conocer a Luis Gerardo Méndez, protagonista de la obra. Luis Gerardo reveló el largo trayecto que ha pasado para ser actor. No sé, como que siempre tuve muy claro que me iba a dedicar a esto, no sabía si como actor o como cantante o como conductor o lo que fuera, como que todo eso me llamaba mucho la atención y fue como una casualidad ahí en la secundaria, mis amigos hicieron una obra de teatro y así como súper estudiantil, ¿sabes? Nada profesional. Y me invitaron a verla y cuando la estaba viendo me entró una cosa en la cabeza de, ¿no? ¿Por qué no estoy yo ahí arriba, sabes? Como que desde ahí empezó como el gusanito en la cabeza. Y nada, empecé a tomar talleres de teatro, me di cuenta que me gustaba mucho y finalmente me vine a la Ciudad de México, como ahora sí que a probar suerte y a estudiar actuación y acá estamos, ¿no? Vengo de una familia de doctores, como todos son doctores o licenciados, entonces cuando dije que quería ser actor así fue como, ¿sabes? Pero no, se portaron muy bien y ahora me apoyan mucho. Además, también confesó algunos secretos de su persona. Era un tetazo, me duele mucho decirlo, pero es la verdad, era como súper tímido y no era muy fiestero. Y yo creo que hubo un momento en mi vida en el que hubo un cambio de chip ahí y ahora soy todo lo contrario, ¿no? Ahora soy un poquito neurótico, o sea, sí, soy muy perfeccionista en el buen sentido y también en el mal sentido. Y también creo que soy muy sincero, eso sí me gusta, creo que sí no me ando con medias tintas. Si su cara te parecía conocida es porque lo has visto como el Bataka en la telenovela Lola, érase una vez. Así que aprovechó para mandar un saludo muy al estilo de su personaje. Me encanta, es un personaje del que me siento muy orgulloso porque a la gente le gustó mucho. Me gustó mucho trabajar con Tiara Escanda, hicimos un gran clic con Zoraida Gómez, una producción de Pedro Damián, me parece que es una producción y con una dirección que te permite mucho enloquecer y crear. Y muchas de las cosas de Bataka eran completamente improvisadas. Toda la gente que está viendo Lola, érase una vez allá en Estados Unidos o donde la estén viendo, les mando un abrazote. Cuídense y sigan viendo Lola. Bataka, Luis Gerardo Méndez, chao. Pues yo no, así que estoy dando por terminar esta conversación, ¿entendiste? Fin de la historia. En la cámara, José Luis Peregrina, para Univision.com, Beatriz Manjarres.